En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de bares en tu boca hay un panal, de pieles en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos. Me muero, tú eres todo lo que alegre y yo por eso me enamoré, siento campanitas, voy adentro del corazón, en tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de bares en tu boca hay un panal, de pieles en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos. Me muero. Me muero. Me muero. Tú eres todo lo que haré, yo por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor, del mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. ¡Gracias!